¡Suscríbete al canal! Y puedes empezar con eso como a caminar y así te va a empezar a dar seguridad arriba de los patines Siempre ten las piernas en flexión porque eso es lo que te va a ayudar a que no te caigas Y la mirada para enfrente, eso Yo ya estoy cómoda subida en el patín, más o menos Sí, 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 te veo, te veo Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Caminar con los patines muchísimo y después aprender a caer Se cayó, se cayó Lo más importante es que no trates de levantarte apoyando las ruedas porque te seguís patinando Nunca te vas a rivalar poniendo los frenos Hay muchas técnicas de frenado pero la normal es ir y apoyar el freno y ir trayéndolo ¡Freno! ¡Bien! 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 Va, muy bien, ¿eh? Avanzando Y ahora que ya sé caer, levantarme, flexionar las rodillas, ¿qué vendría? Poner a rodar los patines ¡Bien! Mira, pente que te ayudo Venga La práctica es el maestro Los protagonistas de Soy Luna me han enseñado a patinar Tolember Tolember Tlegate Tlegate T autoc�� T攝 T T T T T CC por Antarctica Films Argentina